Muchas gracias. Bueno, en verdad, en nuestra opinión habría que precisar que esta facultad de atracción que expresamente hoy ya se incorpora al artículo 73, pues ya existía. En nuestra opinión no fue un gran avance, se avanzó. Eso es importante, pero esta facultad no es en sí la federalización de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos. Es una facultad potestativa, de atracción, cuando la autoridad así lo considere. Y esa facultad ya estaba antes, ya existía, cuando hay conexión con delitos federales. Ahora expresamente se incorpora lo relativo a periodistas o a defensores de derechos humanos. En nuestra opinión es una reforma que avanza, pero que debió haberse incorporado de manera más obligatoria, más precisa. porque el fenómeno de criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestro país es un fenómeno altamente preocupante, muy preocupante, que no se detiene. Y que, si bien con esta comunicación que se contiene, hay que saludarla con beneplácito, pensamos nosotros que además de ello, además de congratularnos, hay que hacer un ejercicio de una muy fuerte autocrítica al interior del poder legislativo. Ha habido avances, pero también hay que decirnos a nosotros mismos, a los legisladores, que no hemos tenido la capacidad de avanzar más rápido en los acuerdos, en los consensos, para dictaminar y aprobar múltiples iniciativas que sobre esta materia se han radicado en ambas cámaras en los últimos años. En los últimos años. Entre otras, existen iniciativas para elevar a rango constitucional las figuras jurídicas del secreto profesional de los periodistas, que está esperando ser dictaminada. La cláusula de conciencia o la despenalización de los delitos de prensa como rango constitucional. Si bien hubo una reforma al Código Penal Federal, esto no obliga a las entidades, en donde más de la mitad aún contienen esta figura penal, que en verdad es una espada de damocles contra periodistas. La iniciativa para que adquiera rango constitucional y obligue a todas las entidades a ajustar sus códigos penales locales sigue aún pendiente. Igualmente, para otorgar desde la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República un reconocimiento de existencia y plena autonomía técnica a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dotándolas de facultades suficientes y de la infraestructura y recursos humanos y materiales que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones con prontitud y eficacia. Y que al frente de esta Fiscalía se establezca un perfil de un profesional comprometido con los derechos humanos y los valores de la libertad de expresión de la información y no un burócrata que se designa que en verdad no tiene ningún otro compromiso más que el de la nómina para hacer frente a este fenómeno que han colocado a nuestro país para vergüenza como uno de los países en donde mayor riesgo existe al ejercicio del periodismo de defensa de derechos humanos, de promoción de derechos humanos. Entonces, nosotros saludamos y expresamos nuestra satisfacción por esta reforma que hoy se comunica ya con la mayoría de los congresos locales, pero no podemos dejar de reconocer, de expresar omisiones, omisiones graves para que se dictaminen iniciativas que el Congreso de la Unión en México aún le debe a este sector de la población, defensores de derechos humanos y periodistas que están esperando un régimen más reforzado de garantías que permitan proteger estos valores indispensables en un régimen democrático como al que aspiramos aquí en México. Muchas gracias.